Vámonos de inmediato con lo que ha ocurrido esta madrugada. Fiscalía Llana, Palacio de Gobierno e Inmuebles de Carelin López y Hugo Chávez Arevalo por caso Petro Perú, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional. La Fiscalía Anticorrupción realiza desde esta madrugada diligencias simultáneas de allanamiento y registro personal en 15 inmuebles de personajes vinculados en el caso Petro Perú. Esta diligencia se realiza en Palacio de Gobierno y en los inmuebles de la empresaria Carelin López, el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo, del empresario Samir Abouyadet, entre otros. Un equipo del Ministerio Público ingresó a Palacio de Gobierno aproximadamente a las 5.30 de la mañana por los accesos del estacionamiento que dan a la zona de Desamparados, informó el noticiero América Noticias. El citado medio indicó que al llegar, llegó al lugar, llegó el secretario general del despacho presidencial, Beder Camacho Gadea. En tanto, otros representantes de la Fiscalía con agentes policiales llegaron al departamento de la empresaria Carelin López, situada en el Girón Oxapampa 274, en Pueblo Libre. Es un allanamiento por el caso Petro Perú. Es lo único que sé hasta ahora. La investigación ya tiene cierto tiempo y hasta ahora todas las diligencias no vinculan a Carelin López con la compra del biodiésel. Me sorprende tremendamente por la falta de necesidad de este tipo de diligencias, indicó el abogado de López, César Nakazaki. Son tres investigaciones. Ella está declarando en el de Puente Tarata. En el caso de Petro Perú, creo que todavía no la han llamado a declarar. En todo caso, tiene fecha programada, pero no ha declarado, agregó también. Asimismo, personal policial y el del Ministerio Público también acudieron hasta un inmueble situado en Lince y vinculado al gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Se usó una comba para abrir las rejas y los accesos al departamento ubicado en el cuarto nivel de ese edificio. En tanto, equipo de la Fiscalía de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la cuadra 6 de la avenida Aurelio Miroquesá, en San Isidro, para proceder con el allanamiento de un inmueble del empresario Samir Abudaye. Estas diligencias forman parte del operativo denominado Resplandor 2022, que está relacionado a una investigación a ocho personas relacionadas con las contrataciones presuntamente irregulares con el empresario Samir Abudaye. A inicios de febrero, el Poder Judicial dictó un orden de pedimiento de salida del país por un plazo de ocho meses contra el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo, así como Karelin López y Samir Abudaye, entre otros, como parte de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en la licitación por la compra de biodiesel. La medida alcanza a Musalín, Jorge Abusada Sumar, Gunter Dokumentzelis, Roger Daniel Lillón y Carlos Alberto Siles Chejade y Gregorio Sánchez Moya. Esa es la información entonces que se tiene de lo que ha ocurrido esta madrugada. Eso es lo que está pasando con respecto al caso de Petro Perú. La Fiscalía Ayana Palacio de Gobierno e inmuebles de Karelin López y Hugo Chávez Arevalo de manera simultánea se está realizando esta acción en 15 inmuebles de los personajes vinculados.